Lo que opino es que es un parche ante una situación no prevista. Desde luego, tanto el Partido Socialista como el Partido Podemos insistieron muchísimo en que iban a arreglar el mercado eléctrico y sin embargo seguimos con problemas. Es un parche probablemente inevitable, una reacción rápida para que no se dispare el precio, pero desde luego esto no asegura que vaya a solucionar el problema de fondo y además va a suponer una merma en la recaudación del Estado. Lo que ocurre es que habrá que abordar esa reforma del mercado eléctrico, pero estamos dando algunas veces pasos, no nos damos cuenta que tienen efecto de bola de billar, que una cosa mueve la otra. La apuesta, evidentemente, de Europea por las renovables ha sido muy fuerte, muy importante, obligada, pero yo diría que la apuesta española ha incluso doblado el envite europeo y ha hecho todavía más hincapié. Se ha disparado, consecuentemente, el precio de la tonelada de CO2 y eso lo vamos a tener que afrontar de alguna manera. Gracias. 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 Gracias.